En primer lugar, agradecidos por tomarnos en cuenta, agradecidos porque la iniciativa del presidente es apoyar lo que es el departamento de Lempira, nosotros los productores también, y le vamos a entrar al reto. Es un reto que nosotros lo aceptamos y que lo vemos con mucho optimismo y yo creo que lo podemos cumplir, podemos hacer un sacrificio, un esfuerzo como productores para llegar a producir esos 10.000 litros de leche y si es posible más. Entonces, vemos muy atractiva la propuesta y sentimos que se puede lograr y llegar a un objetivo. La pandemia, las tormentas, los golpes que ha dado el país, y el presidente de la Quera, ¿qué sensaciones le deja este tipo de espaldarazos? Bueno, nosotros siempre hemos tenido apoyo, pero como nosotros le expresábamos al presidente, a veces todas las ayudas se van para otros departamentos más fuertes y nosotros lo entendemos, pero nosotros también somos productores y somos parte de Honduras y por eso vemos con mucho agradecimiento lo que es que el presidente quiera apoyar a los productores agrícolas y ganaderos del departamento de Lempira. Esta pandemia nos ha dejado un mensaje demasiado fuerte también, al igual que las dos tormentas, Eta y Ota, pero nosotros no hemos dejado de producir. Con todos los sacrificios que hemos tenido, hemos seguido produciendo y vamos a seguir produciendo con el apoyo que en esta ocasión se nos va a dar a través de la empresa privada como también del gobierno. Gracias. Gracias.